Bueno, viajeros, ¿cómo están? Hola. Estamos en Quito, capital de Ecuador. Es nuestro primer día de paseo. No sé si ven atrás. Esa es la giganteca tarta de la mitad del mundo. El monumento de la mitad del mundo. Sí, sí. Estamos aquí. Y bueno, estamos grabando recién. No le puedo decir buenos días porque ya son casi media día. Nos olvidamos saludarlos. Así que vamos a hacer el tiempo para que sepan. ¿Cómo llegar acá? ¿Cómo vivimos? Entonces, ahí vamos. Estoy teniendo tiempo, pues. Ahí vamos, ahí vamos. Si recuerdan el capítulo anterior, nos despedimos de Galapagos. Tristes por la partida, pero a la vez contentos porque nuestro viaje a un cuanquín cuan. Luego de volar unas horas y llegar al aeropuerto, al fin podemos decir... Llegamos a Quito. Sí. Estamos en el año pasado que venimos a Ecuador. También nos quedamos con la gana de conocer Quito. Así que ahora vamos a decir que llegamos a Quito. Y hoy día vamos a planear... Bueno, hoy día es tarde, ya son casi a las 6 de la noche. Ya ahí tenía que hablar para salir a pasear. De repente vamos a salir un rato a cenar. Y vamos a planear qué vamos a hacer de mañana. O de repente nos quedamos dos días. Finalmente decidimos quedarnos dos días en Quito. Y nos hospedamos en este hospedaje compartido. Con su peculiar timbre, pero muy acogedor y lleno de viajeros buena onda. Nuestra primera visita sería el centro del mundo. Y para ello hay muchas opciones de cómo llegar. Pero nosotros tomamos la más económica. La cual es viajar en autobús. A un precio de... Tengo 100 centavos. Cada uno. Para llegar al centro del mundo hay que... Bueno, desde donde nosotros estamos... Tomamos el embarcación. La embarcación, digo, sigo con la pausa. Tomamos el bus de Ecovías hacia la terminal que se llama La Ofelia. Y de La Ofelia ya tenemos que tomar otro que se llama Centro del Mundo. Bueno, hemos preguntado a una chica. Acá en las casetas. Y nos han dicho que íbamos a tomar la que está. Allá de color azul. Bueno viajero, llegamos a... Al monumento de la mitad del mundo. Esto es un parque del estado, pero que te cobra entrada. Hay dos opciones. Bueno, puedes entrar y solamente ver la línea y la parte del parque. Pero sin entrar a los museos ni al monumento. Y sin poder subir. O sea, la parte exterior es $3.50. Y si quieren entrar a los museos y poder subir hasta el monumento. Son $7.50. Y si adicional a eso. Quieren entrar al museo del cacao. En los que te explican el tratamiento del cacao. Son $10 dólares por persona. En nuestro caso hemos comprado el de $7.50. Porque más tenemos interés por la parte de museos. Y por la parte de tener la vista desde el monumento. Así que vamos. Vamos y yo. Y yo. Vamos y... Vamos y me dejas acá. ¿Qué? Vamos y me dejas acá. Pero vamos a ver. Vamos. ¿Qué más? Bienvenidos a la vivienda. A la central. Vivienda Costa, vivienda Sierra, vivienda Amazonía. Mira acá. Oye, me asusté yo. Oye, me asusté. Fíjate que había una persona ahí. Era una estatua. Ay, carajo. Este es el guairuro. La semilla de Laguna Cerde, ¿no? Este es bien conocido. Al menos en Perú hay eso. No sé si acá también se da ese uso. Que los bebés, como son llamativos. Y el que menos lo vea. Ay, qué lindo, qué lindo. Y le transmites como que alguna energía podía ser negativa. Y a eso se le llama ojeada. Porque como que lo has mirado mucho con malicia, tal vez. No lo sé. Pero supuestamente cuando te pones ese guairuro como una pulserita. El bebé ya no... Ya no... Es inmune. Dice, no sé. Ay, carajo, es un poquito para entrar. Sí. Bonito. Si te das cuenta, afuera hace bastante calor y entra pequeños festitos. Soy curandero chamán. Soy de la provincia de Ibargoda. Soy de la provincia de Ibargoda. Yo perteneciendo al Campo de Notavalo. Mi nombre está de Cuxiambas. Yo tengo mis 24 años de edad. Cualquier pregunta, cualquier cosa, estoy a la hora de enseñar. Sí. Gracias. Este tipo de viviendas, ¿en qué época, por su nombre, se usaba? O actualmente todavía... Perdón, claro que existe. Aún en las partes más alejadas. Alejadas, o sea que en la provincia de Ibargoda, bajo las negradas, creo que existe uno de estos, pero no es más bien subterráneo, tapado aquí. Ah. Ah. Este es raro. Esta es la cocina. Ah, el orbitorio. Esta especie de cubierta, utilizaban para poder, este, taparse y protegerse de los insectos. Si son viajeros y viajan con sus hijos, dentro pueden distraerse en los jugados para niños. Así como nosotros. Nuestro ticket de entrada incluye el ingreso al museo del tren, donde se explica el inicio del tren en tiras ecuatorianas. El año de decadencia de los trenes por efecto de la apogea automotriz. Finalmente, muchos años después, su rehabilitación, pero enfocado esta vez al tema turístico. El planetario es otro de los atractivos que incluye nuestro ticket de entrada, donde se explica la creación de los planetas y qué tan diminutos somos en comparación con el vasto universo. Y aunque está terminantemente prohibido grabar durante la proyección, los recomendamos al 100%. Si te gusta el baile y el folclore, también podrás apreciar espectáculos gratis en la pequeña plaza. Eso sí, la música es muy contagiosa. Si no, pregúntale a esta niñita que no para nada de bailar. Estoy dentro del monumento de la mitad del mundo. En este piso, básicamente lo que nos explica fue cómo Isaac Newton tuvo un planteamiento de que la Tierra no era redonda, sino era un poco achatada, algo como una naranja tal vez. Y cómo, por medio del apoyo de reyes franceses, se enviaron dos misiones geodésicas para comprobar esta afirmación de Newton y para verificar la forma de la Tierra. En la primera misión, se llegó a ubicar el punto cero, que es donde nos encontramos ahora. Se llegó a la conclusión de que sí, la Tierra no es exactamente redonda, sino que Newton estaba en lo correcto. Y en la segunda, básicamente fue para confirmar lo que ya se había obtenido en la primera misión. Luego de ello, vieron aquí la parte de tal vez municipal, vieron que esto podía pasar a ser un atractivo turístico. Entonces, después de varios procesos y varios años, que inició desde el 71 hasta el 92, se hizo la ciudad de la mitad del mundo. En la segunda misión, que se había obtenido en el final, que se había obtenido en el final del periodo de la Tierra, Es que no saben qué, me dejó de acostadito, me di por vencido, si pueden, los que han podido hacerlo pongan en su comentario abajo porque nosotros no pueden ir, a lo menos puedo decir. Mi intención era ir al cátedra de Pululagua, no me he dado cuenta, pero acá adentro había, nos ofrecieron un tour de 4 horas por persona, lo hemos tomado, vamos a salir acá unos 20 minutos y como tomas el tour ahí te dan la opción de ir a un restaurante a comer o beber algo y te dan con un descuento del 10%, es en el restaurante de Calima, bien bonito el ambiente, tiene su rocola bien rústico. Empanada de morocho, que es una empanada de carne y esto es un anjí, vamos a probar. El Pululagua es un volcán apagado, cuya última erupción se dio hace más de 2.500 años, durante siglos de deslizamiento de tierra y la formación de una llanura en su cráter, se asentó una comunidad que se dedica a la actividad agrícola. Bajar caminando al mismo cráter no te tomará más de 45 minutos, pero una cosa es llegar e irse y otra muy diferente contemplar la noche, es por ello que si tu itinerario te lo permite, separa al menos dos días para quedarte en este magnífico lugar. Es muy, muy alucinante llegar a eso y es un volcán potencialmente activo, porque en el 2004 hicieron un estudio y vieron que sí hay actividad vulcánica, que encontraron aguas de mares y otras señas más de que sí, o sea que en realidad en cualquier momento podría reventar. Estás en la ciudad de Quito, tienes hambre y es de noche, no hay mejor lugar que visitar que el Parque La Floresta y comer una gachadita, la mejor mezcla entre cocina tradicional y bajo costal. ¿Dónde estamos? En la gachadita, ¿no? Los agachaditos. Eso es pincho de pollo, cosas que parecen chorizas, salchichitas, papa, sanguachada, ensalada de col. Está caliente todavía, me voy a quepar. Con mayonesa y con queso. ¡Viva! Viajeros, nos despedimos con esta noche... Mega lluvia. Mega lluviosa. ¿No? Sí. Entonces... ¿Dónde es mañana? Despídete. ¿Qué es eso? Hola, Toby, saluda. ¡No! ¡No, no! Hoy día nuestro... El itinerario es ir a la Virgen de la... Ir allá a la Panecilla. Arriba... Cerro Panecilla. Cerro Panecilla, perdón. La Virgen no es Panecilla. No, disculpe. La Virgen... Se llama la Virgen de Gastalisis. La Virgen de Quito. Este viaje apenas comienza. Así que suscríbete y dale click en la campanita. Ella te va a notificar cada vez que subamos un video nuevo a nuestro canal. Además, si quieres saber nuestra ruta actual y contactar con nosotros, puedes seguirnos por Facebook e Instagram como Virando por el Mundo. Viajeros y viajeras, cuídense y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!